Y en el día de hoy vamos a estar desarrollando las consecuencias y cómo podemos salir de la pornografía. Vamos a comenzar leyendo esta información y dice que el consumo frecuente de pornografía tiende a escalar debido a la naturaleza adictiva de la pornografía. Los consumidores pornográficos generalmente necesitan una dosis cada vez mayor a lo largo del tiempo para sentir el mismo nivel de disfrute y de deleite. A menudo tienen que buscar formas de pornografía más extremas y duras. Los consumidores de porno pueden llegar a un punto en el que disfrutan cada vez menos de la pornografía, pero la quieren cada vez más. Y es bien interesante los estudios que se han hecho porque al desatar esa química, cuando usted ve las imágenes, cuando usted ve los videos, la fotografía, esa química produce adicción. Y la adicción es como si fuera una adicción a las drogas, al cigarrillo, al alcohol. Crea una atadura que muchas veces las personas no pueden librarse de. Crea una dependencia y la gente cree que no puede salir de ella. Yo vi un estudio que hicieron también en las universidades mirando a los jóvenes que consumían más pornografía. Hicieron bien interesante y se dieron cuenta que aquellos jóvenes que estaban desligados y que no usaban la pornografía tenían mejores notas, mejores grados y que tenían la mayor capacidad de concentración y no solamente de concentración, sino de terminar su carrera. Y yo me preguntaba por qué. Cuando hay una adicción y esa adicción está conectada a nuestro cerebro, el cerebro se achica, se pone más pequeño, se reduce. Es increíble cómo Dios nos creó. Dios no nos hizo para nosotros estar en una dependencia de cosas químicas. En un ciclo, dando vuelta en el mismo lugar. Y una atadura. Nosotros llamamos atadura, pero no podemos vivir en eso. Dios no creó para ser gente de libertad, para vivir una vida de disfrute y andar en una libertad gloriosa que traiga satisfacción y traiga gozo y traiga placer porque el sexo fue creado por Dios. Generalmente ellos dicen que la pornografía, como está prácticamente en todos los sitios, es muy fácil ahora tener acceso a ella y desarrollar una, yo le llamo una fijación eróptica. Y cuando el uso de la pornografía se vuelve intenso en frecuencia o duración, comienza a interferir en otras áreas de la vida de la persona. Entonces la persona no se concentra en el trabajo, puede afectar tu intimidad con tu mujer, tu relación con tus hijos, tu cosmovisión de cómo tú miras a lo demás, a las mujeres específicamente, a los hombres. Y puede dañar, traer mucho, mucho daño a tu vida. Distorsiona totalmente tu cerebro, las neuronas y todo lo que está conectado a tu cuerpo para enviar un mensaje erróneo a tu mente y a tu cuerpo. De tal manera que aunque tengas intimidad sexual, no la puedes disfrutar porque ya tu mente está totalmente dañada y depravada a algo que no fue lo que originalmente se diseñó. El primer paso es para superar la adicción a la pornografía. Creo que es algo bien simple. Ese es el hacer ejercicio. Cuando tú te ejercitas, te va a dar cuenta que tus emociones van a estar más tranquilos, van a tener menos estrés y te va a desconectar. También puedes adoptar una ética de honestidad. Uno debe de encontrar personas que uno tenga confianza, por lo menos una persona, que tú puedas abrir tu corazón y decirle, mira, yo tengo este problema de adicción a la pornografía. Puedo confiar en ti para que tú me ayudes a mantener un balance y yo puedas rendir cuenta. Lo otro es hacer un método de prevención. Es bueno hacer una lista de las cosas que tú puedes hacer cuando la tentación viene a tu vida. Son cosas prácticas, pero si viene la tentación, estoy en el trabajo, ¿qué voy a hacer? Y otra cosa sería eliminar cualquier método de acceso que tú tengas a la pornografía. Hay unos programas que tú puedes descargar a tu computadora, a tu ordenador, y entonces tú pones tu e-mail y el e-mail de esa persona. Si tú accesas a un sitio de pornografía, le manda un e-mail a esa otra persona. Inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, te mantiene, en inglés es accountable, te mantienes rindiendo... Tendiendo cuentas. Tendiendo cuentas. Así es. Y por último, no podemos dejar a Dios. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro pronto auxilio. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Corintios, que no hay ninguna prueba que no sea humana. Así es. O sea, nada de lo que viene a tu vida, ninguna prueba, ninguna tentación, no es de otro planeta. Es algo que todo el mundo que vive en la tierra puede estar expuesto a. Pero dice, y Dios, juntamente con esa fuerza del enemigo que viene a tu vida, Dios te va a dar una salida. Así es. Entonces, creo que si creemos la palabra de Dios, nos amarramos de Dios y despertamos ese aspecto espiritual en nuestras vidas, creo que es la clave específica para romper toda atadura y romper todo aquello que quiera venir en contra de tu vida. Definitivamente sabemos y entendemos que de todos estos pasos que te hemos dado para salir de la pornografía, el más importante es Dios. Es el que tiene poder para libertarte. Así es que en el día de hoy soltamos esta palabra y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que hoy toda capa que estaba cubriendo tus ojos, toda oscuridad que estaba cubriendo tu entendimiento por el cual tú no podías ver y entender a qué estabas esclavizado, a qué estabas atado. Hoy en el nombre de Jesús nosotros oramos y declaramos que esta palabra abre los ojos de tu entendimiento y tú eres libre de toda adicción, de todo aquello que te ata a la pornografía y declaramos que tus pensamientos son alineados con la palabra y que tú eres en el día de hoy desintoxicado de todo deseo perverso para hacerte daño a ti mismo o para hacerle daño a una persona. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús y creemos que está hecho. Gracias. Gracias. Gracias.